Música Con la nueva ley aprobada por el estado de Arizona denominada SB 1070 se visualiza un impacto muy fuerte para Arizona y México expresó Manuel Barro Borgaro, alcalde de Cajeme por lo que está de acuerdo en que se deben elevar las gestiones y presionar para que no afecte al estado Que se vea un plan de ataque a ese tema tan importante como es la migración que tenemos a Estados Unidos Entonces creo que Estados Unidos, tanto Arizona tiene que tomar en cuenta que nosotros como ciudadanos fronterizos como estado fronterizo de una Arizona representamos también algo de economía fuerte para ellos Yo estoy a favor de todas esas manifestaciones Cuando agotamos ya todas las vías de negociación todas las vías de gestión todas las vías donde podemos en un ámbito de paz buscar la solución al problema y después en caso de que por todas las vías legales del diálogo no se logre nada bueno hay que buscar otro tipo de acciones pero todos unidos, tenemos que unirlos Barro Borgaro dijo que debemos escucharnos unos a otros para poder tomar las mejores decisiones para todos y cada uno de los ciudadanos de Sonora En cuanto a la llegada de compatriotas a nuestro estado dijo que Cajeme no está preparado para recibir y dar empleo a estas personas ya que actualmente existe un rezago en empleo alrededor de los 25 mil y la economía del municipio no alcanzará para sostener a los desempleados Noticias Megavisión, Alfonso Pliego ¡Gracias!